¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Karu y el día de hoy les traigo un videito de una de mis secciones favoritas que es visitando camps. Hoy le daremos un vistazo al camp de mi queridísimo Darth Dave que por cierto le mando saludos. Cada vez que coincidimos en el juego él me pasa a saludar y bueno les digo desde este momento que su camp es uno de mis favoritos chicos. Me recuerda a un camp que tuve hace bastante tiempo en una zona similar aunque debo admitir que el de Darth Dave es mil veces más bonito que el que yo había construido. Y bueno sin alargar mucho más la espera ¡comencemos! Como pueden ver el camp de Darth Dave está en la ladera de una montaña. Está apenas sujeto de la pared de la montaña y eso me encanta. En esta zona exterior podemos ver un patio. Me gusta mucho que haya puesto estas carpitas su mesa de picnic. Aquí también tiene su máquina vendedora muy accesible y a la vista para que nadie se pierda cuando venga a visitar su camp. Aquí tenemos una mesita de estar, tenemos aquí un asador y ahora vamos a entrar al edificio. Creo que Darth Dave es de Argentina. No sé qué es lo que me da la impresión de que es de allí pero sospecho que es argentino. Algo que me encanta es que en las paredes ha colocado un montón de trofeos de cabeza y creo que se ven sensacionales. Y por supuesto no podía faltar una habitación principal. Esta habitación me encanta chicos. Me parece que está muy bonita, muy bien decorada y también muy espaciosa. Honestamente para mí ningún campo está completo a menos que tenga una habitación. Y en esta zona tenemos los talleres. Es una zona bastante espaciosa. Me gusta que todavía conserva las decoraciones de los trofeos de cabeza. Y a pesar de que todos los talleres están aquí, no se sienten amontonados. En realidad se siente que el espacio fluye bastante bien. ¡Eh! ¡Hola Santatrón! Ahora vamos a bajar por las escaleras al segundo piso. ¿O es el primer piso? Bueno, ustedes me entienden. En esta parte tenemos una sala de estar y miren qué hermosa se ve esa chimenea. Me encanta cómo la decoró. Y también tenemos aquí instrumentos musicales y por supuesto una cocina. Insisto en que algo de lo que más me gusta de este camp es cómo ha organizado los espacios. Porque en realidad es un espacio muy pequeño, pero se siente amplio. No se siente que las cosas estén amontonadas y eso realmente me agrada muchísimo. ¡Hola Dardave! Y aquí afuera tenemos lo que sería el jardín y los cultivos. A mí me sorprende muchísimo cómo en un espacio tan pequeño logró poner esta cantidad de cultivos. Dardave, tienes que contarnos tu secreto porque realmente no sé cómo le hiciste para poner todo esto aquí. Y bueno, aquí también están los purificadores de agua que no pueden faltar en ningún camp. Y mi parte favorita del patio que es este árbol que va desde el primer piso de la casa hasta el segundo. Se ve precioso y me encanta. Y por supuesto, no podía irme de este camp sin mostrarles esta maravillosa vista. Realmente me encanta. Ya les había comentado que alguna vez yo había tenido un camp en un lugar similar y justamente lo había puesto en una montaña porque me encantaba la vista. Y bueno, en este no es la excepción, la vista es maravillosa. Yo generalmente podría quedarme aquí parada una hora entera viendo únicamente esta preciosa vista. Y bueno chicos, eso sería todo por el videíto de hoy. No sé ustedes, pero yo ya extrañaba muchísimo esta sección del canal de visitando camps porque realmente me encanta ver las maravillas que ustedes construyen. Este camp lo grabé hace ya como un mes aproximadamente, pero con tantas noticias y cosas sobre Wastelanders que han estado saliendo, no había tenido la oportunidad de compartirlo con ustedes, pero ya saben que tarde o temprano el contenido llega al refugio. Así que si ya he pasado a grabar sus camps, pero aún no los he podido subir, no se desanimen chicos, pueden estar seguros de que pronto estarán por aquí. Actualmente tengo cuatro videos de campamentos en espera y eventualmente estarán apareciendo en el canal. De antemano muchas gracias a todos los que me han permitido grabar sus campamentos y gracias también por su paciencia. Si les ha gustado este video, no olviden darle un like. Si son nuevos, no olviden suscribirse al canal. También recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y los pueden encontrar en la cajita de información. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita, en especial el día de hoy a mi queridísimo Darth Dave. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chao!